Deber de verificación de legalidad de la inscripción de acciones En reciente doctrina, la Superintendencia de Sociedades recordó que el deber de los administradores de efectuar la inscripción de las enajenaciones de acciones les impone la obligación de verificar que las transferencias reportadas cumplan con las formalidades legales y estatutarias correspondientes, teniendo en cuenta que incurrirá en violación a la ley cuando se niegue sin justificación a realizar la inscripción a que haya lugar e igualmente cuando haga el registro a sabientas que la operación no se ajuste al derecho. Si desea ampliar esa información, visite los informa análisis en nuestra página en internet www.forum.com.co también puede consultar en la biblioteca de normas más grande del país en www.buscarnormas.com El valor del conocimiento Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.